Y lo que vamos a revisar hoy día son las transformadas de Clark y de Park. Le di una vuelta a cómo lo enseñaba porque esta materia la pasaba un poquito después, pero creo que la adelanté porque me he dado cuenta que hay algunas falencias de redes que vienen arrastrando, redes y conversión. Entonces espero pasarlo antes para que puedan estudiarla con mayor detención. Así que lo que vamos a ver hoy es efectivamente las transformadas la agenda de la clase relativamente corta. Vamos a ver primero la transformada de Clark, luego la de Park y un compendio de ambas. Y vamos a finalizar haciendo un ejemplo en Plex. No sé si tienen alguna consulta adicional, además de la que me estaba haciendo Matías, antes de partir con la materia. Sí, profe, yo tengo una voz que se está... Dígame, déjame. Respecto a Plex, porque vi el video de la clase anterior y usted decía que eso está como licenciado. Y yo me metí a la página de Plex y decía como que usted tenía que darme un código o no sé cómo lo están gestionando. Usted tiene que pedirle el código al correo de soporte. Soporte, arroba 10, no, soporte punto 10, algo así, no me sé el correo de memoria, pero el área de soporte del departamento le da un código. Ese es el código que usted pone ahí cuando se mete a Plex y descarga el software. Y con ese código le llega la licencia a su correo. No, ya suena. Sí, porque tenía una versión anterior y no funcionaba lo que había subido usted a lo virtual. Efectivamente, las versiones anteriores de Plex no abren los archivos de las versiones más nuevas. Al revés sí funciona. Pero si usted tiene que hacer por el 4.1 instalado, no le va a abrir las versiones en los archivos 4.3. No, ya suena. Ok. ¿Alguna otra duda? Parece que no. Entonces vamos a iniciar primero con la transformada de Clark. Esta transformada, perdón, me quedo ahí una diapos de transiciones dando vueltas, es conocida como la transformada alfabeta también. Alfabeta, o si es un sistema con neutro, alfabeta gamma. Y se usa bastante para analizar sistemas eléctricos. La idea de esta transformada es que lo que permite es que nosotros, si tenemos un vector acá, por ejemplo, aquí tengo flujo, voy a dibujar un vector de flujo. En ABC el vector de flujo va a tener coordenadas en A, en B y en C. Y estas van a estar habitualmente desfasadas en 120 grados espaciales y 120 grados eléctricos. Esos desfases eléctricos, o más bien espaciales y temporales, hacen que haya un vector giratorio en esas coordenadas. Y ese vector giratorio va a tener varias componentes. Lo que uno hace es que reduce esa expresión y en vez de representarla en tres ejes, que serían el eje A, el eje B y el eje C, uno las pasa a representar en dos ejes que serían el eje alfa y beta. Entonces, esto tiene varias implicancias, pero la principal es la que se muestra en este GIF. Si ustedes miran en el lado que está acá en ABC, van a ver lo que les estaba explicando recién. Que tienen el vector de color celeste, si es que alcanzo a ver bien. Es el vector giratorio que yo les estaba mostrando. Y ese vector giratorio va a tener componentes en los ejes en los cuales está representado, A, B y C. Y esa representación temporal se ve como tres señales senosoidales desfasadas en 120 grados. Ahora, lo que hace esta transformada es el mismo vector, en vez de definirlo en tres ejes, se define solamente en dos ejes. En el eje alfa y en el eje beta. Y tiene la ventaja de que ahora yo tengo dos señales temporales, y no tres. Eso tiene varias utilidades. ¿Se les ocurre alguna? O sea, simplificar todos los cálculos matemáticos, trabajar en una dimensión menor. A la hora tanto como de derivar, o con respecto a distintas variables, o resolver sistemas de ecuaciones, todo eso es lo más sencillo. Efectivamente, tienes razón Matías. Esa es una de las utilidades. Tener una variable menos hace que sean bastante más compactas las ecuaciones. Pero otro punto importante es que, al ser ejes ortogonales, yo los puedo escribir como parte real y parte imaginaria. Entonces, el vector que estaba expresado en alfa beta, que tiene una expresión, que es, o sea, en ABC, el vector en ABC tiene esta expresión. Y hay que considerar que el flujo en A, en B y en C, están desfasados en 120 grados temporales. Entonces, yo tengo que reemplazar todo eso acá, para tener la expresión completa del vector en ABC. Y como ustedes pueden ver, es una expresión que no es compacta. Y ahí lo que mencionaba Matías tiene todo el sentido. Cuando yo lo escribo en alfa beta, de alguna manera, lo que voy a tener solamente es el flujo en alfa más J, el flujo en beta. Que es lo que está presentado acá. Y podríamos decir que esa es la principal ventaja. Hay algunas más que vamos a ver cuando introduzca la siguiente transformada, pero básicamente podríamos decir que es eso. No sé si tienen alguna duda o consulta hasta acá. No, por ahora no. Por ahora no. Entonces, la transformada de Clark se obtiene proyectando el eje alfa beta, que es ortogonal, con algo de trigonometría. Si yo tengo un vector que tiene componentes en A, en B y en C, lo que tengo que hacer es proyectar la componente en B sobre el eje beta. Y aquí yo tengo, bueno, si esto es 90 y esto era 120, aquí yo tengo 30. Entonces yo multiplico por coseno de 30, paso beta a, paso B a beta. Y si hago eso con todos los ejes, yo obtengo las transformadas. Y la transformada, para ir de ABC a alfa beta, finalmente tiene estos valores. Y esos valores se explican de proyectar las componentes en ABC sobre los ejes en alfa beta, y eso es básicamente trigonometría. No sé si alguien no logra visualizar lo que acabo de explicar. ¿Benjamín? ¿Claro? No, profe. No sé si lo puede explicar de nuevo, por favor. Cuando yo tengo un vector que está en ABC, las componentes de ese vector están, o ese vector, mejor dicho, está definido por componentes en el eje A, en el eje B y en el eje C. Entonces cuando yo paso a alfa beta, lo que hago es proyectar el eje B sobre el eje, o más bien descomponer el eje B en una componente en beta y en otra componente en alfa. Descomponer el eje A en una componente en alfa y en una componente en beta. Y descomponer el eje C en una componente en beta y en una componente en alfa. No sé, de ahí que se origina la matriz de transformación. Esos números que están ahí dentro de la matriz vienen siendo todo el rato el coseno de 30, seno de 30, coseno... Así, ¿verdad? Exacto, sí. Sí, bueno. De hecho, no lo hago matemáticamente porque se los voy a dejar de tarea, pero no tiene más ciencia que es lo que acaba de decir usted, Matías. Es un poquito trigonometría. Sí, me acordé que el seno de 30 es un medio, seno de 60 es raíz de 3 medios y para el otro lado negativo. Exacto, sí. Y si uno mira la matriz, la matriz es 1 menos un medio menos un medio, 0, raíz de 3 medios, raíz de 3 medios, y creo que esa es negativa. No me la sé de memoria, en realidad. Como que estas cosas siento yo que no tiene sentido saberse las de memoria, pero uno lo puede revisar. Entonces, aquí yo tengo A, aquí tengo B, perdón por lo desordenado, voy a tratar de... Tengo A, tengo B y tengo C. Entonces, lo que quiere decir es que aquí tengo alfa y aquí tengo beta. Entonces, la componente en beta va a ser 0 por la componente en A. ¿Por qué? Porque beta está a 90 grados de alfa, y alfa está en fase con A. De ahí sale ese 0, por ejemplo. Y si uno hace esa proyección, va a tener todos los valores que salen en la matriz. Y como les dije, eso queda de tarea. Ahora, la matriz es siempre la misma, no tiene mayor ciencia que lo que está acá. Ahora, ¿por qué es útil? Es porque yo expreso un sistema trifásico en vez de con tres componentes con dos, y las señales son ortogonales, eso es importante. Están desfasadas en 90 grados. Entonces, si yo quiero tomar una señal desde ABC a alfa, beta, lo que tengo que usar es esta matriz. Y si quisiera devolverme de alfa, beta, ABC, bueno, invierto la matriz. ¿Qué es lo que está acá abajo? Entonces, algunas características importantes son que alfa, beta está desfasado en 90 grados. Alfa respecto de beta. La señal alfa se encuentra en fase con la señal A. Eso es importante. Uno decide hacerlo, pues yo podría poner mi alfa, beta, uno acá y otro acá. Y ahí alfa no estaría en fase con A, pero me quedaría más complicado el sistema nomás. No tiene mucho sentido práctico. Y que la señal de alfa tiene 1,5 veces la amplitud de A. Esto es importante y lo vamos a ver con más detalle hacia el final de la clase. ¿Y por qué tiene 1,5 veces la amplitud de A? Porque si yo reemplazo, me voy a dar cuenta que esto es menos 0,5 por la componente en B y la componente en C es 0,5 la componente en A. ¿Logran ver eso o no? Profe, ¿podría repetirlo? En realidad es bien sencillo. Si yo tengo un sistema trifásico que es balanceado, A más B más C debiera ser igual a 0. Esto implica que A es igual a menos B más C. Lo voy a hacer acá, porque tengo más espacio. Y esto implica que A es igual a menos B más C. Entonces, si ustedes se fijan, acá ustedes tienen 0,5 por B más C. Y esto es más 0,5 por el flujo en A. Por eso queda 1 más 0,5 por el flujo, 1,5 veces el flujo en A. Vale, vale simple. Y con las transformadas podríamos analizarlas con un poquito más de detención, pero en realidad lo importante es que las sepan usar y entiendan cuál es su finalidad. Y la transformada de Clark muchas veces viene, o su utilidad se nota más cuando usamos la transformada de Park, que es la siguiente transformada que vamos a explicar el día de hoy. Y la transformada de Park se realiza cuando yo tengo el sistema en alfabeta. Entonces habitualmente lo que yo hago es que tengo ABC, alfabeta, y después tengo DQ. No sé si han escuchado lo de las transformadas en directa y en cuadratura. Nunca. Nunca. Bueno. El eje DQ, o el eje síncrono, es súper famoso y súper utilizado en sistemas de control para circuitos eléctricos. Y se utiliza sobre un eje trifásico o un sistema trifásico que ya está en alfabeta. Entonces habitualmente el proceso es usar la transformada de Clark y después usar la transformada de Park. Y la transformada de Park lo que hace es que convierte dos componentes que están en alfabeta a un plano rotatorio. Entonces lo que hay que tener claro es que el eje alfabeta, esto es alfa y esto es beta, es estacionario. Al ser estacionario, las señales temporalmente se ven sinusoidales. Pongan la atención a esto. Entonces ahora, ¿qué pasaría o cómo se verían las señales temporalmente si el eje alfabeta rotara a la misma velocidad que rota el vector? Lineales. Se ven como líneas rectas paralelas al eje de la X, por decirlo así. Exacto. ¿Qué es lo que pasa cuando yo uso la transformada de Park? ¿Se fijan que ahora va rotando a la misma velocidad del vector? Entonces, temporalmente yo veo el vector plano, o como una variable continua. ¿Se podría decir que es como un fasor? Efectivamente es un fasor, pero el término es que cuando uno analiza fasores, los fasores están en estado estacionario. Cuando yo uso la transformada de Q, tengo respuesta instantánea. No es un análisis estacionario. ¿Y por qué? Porque yo calculo instantáneamente el ángulo. Entonces, mi eje de Q va rotando más rápido o más despacio conforme la frecuencia de la señal aumenta o disminuye. El punto es que en de Q las variables se ven continuas, pero el de Q es móvil. Cuando yo tengo un fasor, yo asumo que estoy en estado estacionario, que no hay efectos dinámicos, y digo, bueno, mi vector va a ser un módulo con un ángulo. Y ahí es súper fácil operar, pero eso es estado estacionario. De Q es estado dinámico, pero la idea es parecida. Entonces, si yo tenía un vector que estaba rotando acá con un ángulo, lo que yo hago es que al eje alfa y al eje beta le multiplico un coseno o un seno de ese ángulo para proyectar, por ejemplo, el eje alfa sobre el vector. Y lo que se proyecta sobre el vector habitualmente es el eje D. Y lo que está ortogonal es el eje Q. Entonces creo que aquí se ve un poquito mejor. Tengo el eje alfa y el eje beta que son estacionarios, y es importante que eso lo vayan aprendiendo. Esos ejes son ortogonales y yo en ese eje veo las señales sinusoidales. Yo voy a tener un vector, que podría ser un vector de corriente o un vector de flujo, pero esos vectores para mi eje alfabeta giran con un ángulo. El es el ángulo θE. Entonces lo que yo decido es poner, por ejemplo, yo puedo poner donde quiera mi eje de Q. Pero en el caso del flujo yo podría poner el eje de Q acá. El eje D encima del flujo y el eje Q ortogonalmente. Entonces lo que va a pasar es que si yo quiero llevar alfa a D, ¿qué tendría que hacer? ¿Multiplicar por el seno de θE más el otro angulito de abajo? Claro, el eje directo va a ser igual a el vector en alfa por el coseno, lo dijo al revés, pero creo que entendió bien la idea, más el eje beta por el seno. Sí, perdón, lo vi en realidad. Pero es eso nomás, nuevamente es trigonometría, pero aquí lo que cambia es que no tengo ángulos fijos, tengo ángulos variables. Entonces en el eje alfa beta la matriz siempre es igual porque finalmente yo tengo ángulos fijos, tengo alfa beta, aquí tengo B y aquí tengo C. Y esos ejes no se están moviendo. Como los ejes de Q se están moviendo, esta matriz es variable. Y es variable porque yo tengo que calcular el ángulo. Ahora, ¿cómo uno calcula el ángulo en un sistema eléctrico? ¿Cómo se les ocurriría calcularlo? O como lo miden, mejor dicho. ¿Alguna idea? ¿Experimentalmente o teóricamente? De la manera que se lo ocurra, experimentalo teóricamente. ¿Un facímetro o podría conocerse también si es que se quiere conocer el desfase entre la corriente de voltaje con cálculo matemático? Ya, ¿y cómo lo haría con cálculo matemático? Lo del facímetro sí mide la fase, pero el facímetro funciona en estado estacionario también. Ojo. En el caso de que es una carga, que sea una mezcla entre resistencia o una rectancia, y ahí ver cómo influye en el desfase entre corriente y voltaje. Ya, pero ahí usted estaría midiendo el ángulo de desfase entre tensión y corriente. O sea, usa la impedancia. Y entre tensiones, bueno, tendría que verse según cómo esté armado el sistema. ¿Un sistema trifásico tiene cierta desfase entre tensiones o otro podría ser un exafásico? Depende. Depende de lo que se esté estudiando también. Claro, pero si el sistema es polifásico o trifásico, el ángulo va a ser uno solo. No, no es que cada fase tenga un ángulo distinto. Ahí hay... O sea, respecto a un punto. Exacto. Si lo que va a cambiar es que si usted tiene un sistema polifásico, su eje de referencia van a ser más de tres. Entonces el vector va a tener un montón de componentes, pero ese vector va a tener un solo ángulo. Lo que yo estoy preguntando es cómo mido ese ángulo. No tiene que ver con el factor de potencia, ¿verdad? Tampoco. Porque el factor de potencia finalmente nace del desfase entre tensión y corriente. Pero que no es el ángulo con el que gira el vector. Pues me doy. Ya. La manera más sencilla, y por eso les mencionaba que alfa, beta, aparte de que pasar de tres esa dos tiene varias utilidades, es que el eje alfa, beta es ortogonal. Eso quiere decir que yo tengo números complejos en el que mi vector en alfa, beta va a ser la componente en alfa más la componente en beta. ¿Cómo yo le saco el ángulo a un número complejo? ¿Se acuerdan o no? Eso creo que en mis tiempos se llamaba cálculo dos. cálculo, no cálculo tres, en variable compleja. Si yo tengo este vector y quiero saber con qué ángulo gira. ¿La arcotangente de la parte originaria partida de la parte real? Eso. Esa es la manera más sencilla de sacarlo. Para seguir la nomenclatura, theta e es igual a la tangente de la menos uno de la parte imaginaria partido por la parte real. Hay otras maneras de calcularlo, pero por ahora quedémonos solo con eso. Y esa es la manera en la que yo sé cuál es el ángulo de una red eléctrica y eso es importante ¿por qué? Porque ustedes, no sé si están en ACEP o no, pero en algún minuto empiezan a estudiar estabilidad. Benjamín, que usted tiene ramos más adelantados, ¿está estudiando estabilidad o no? ¿O ya lo estudié? Eso sería como petreo, ¿no? ¿El curso de Chávez? No, no, todavía no. Ya. ¿Alguien lo ha tomado? No, profe. No, pero sí. Cuando se estudia estabilidad, uno estudia estabilidad de ángulo, estabilidad de tensión y estabilidad de frecuencia. Entonces, en términos de estabilidad de un sistema eléctrico, yo necesito saber bien cuál es el ángulo. Y es importante que ustedes sepan cómo se calcula y cómo se mide en realidad. Y en realidad no es que haya un medidor de ángulos. Lo que va a pasar es que uno mide variables eléctricas que son tensión y corriente y con eso calcula el ángulo. Lo vamos a ver ahora en Plex. ¿Alguna duda o alguna consulta? No, perfecto. Yo creo que tendría que verlo más aplicado como para aterrizarlo un poco mejor. Perfecto. Y por el momento no hay dudas. Bueno, eso puede ser bueno o puede ser malo. Bueno para mí, porque terminamos la clase más temprano, pero malo para ustedes que quizás no lo aterrizaron. pero lo vamos a tratar de aterrizar. Entonces, en el resumen de transformada lo que vamos a tener es que yo puedo ir de alfabeta a DQ y devolverme. Y una cosa importante es que las señales de Q son continuas. Otra cosa importante es que la señal D debiera tener la misma amplitud o debiera quedar montada arriba del pic de la señal en alfabeta. Y lo que les mencioné delante es que para sacar esto tienen que calcular el ángulo. Eso es fundamental porque si no, no puedo aplicar esta matriz. Me parece, alfa vale 1,5 veces A en amplitud. Exacto. Y D equivalente a A en amplitud. A alfa. A alfa. Eso, perdón. Aquí lo vamos a ver más fácil. Ahora, hay varias transformadas y Plex usa una transformada que toma la matriz de alfabeta que está de acá y la divide por dos tercios. ¿Para qué? Para que alfa sea igual a una vez A. Eso tiene algunas utilidades porque habitualmente los sistemas de control se hacen en alfabeta o en DQ entonces si yo quiero controlar 10 amperes 10 amperes en DQ o en alfabeta no son 10 amperes en ABC son 10 amperes partidos por 2 tercios y eso muchas veces induce confusiones. Entonces en Plex al menos la transformada de alfabeta trae incorporada un 2 tercios. Entonces en Plex cuando uno lo usa lo que va a ver es tengo mis tensiones instantáneas en ABC las paso alfabeta y veo dos señales y aquí se cumplen las condiciones que alfa es igual a A y que alfa está desfasado en 90 grados con respecto a beta. y aquí después cuando me voy a DQ me doy cuenta de que este pic de acá es el mismo que está acá. Entonces finalmente si yo las tuviera que dibujar en el mismo gráfico aquí tengo D y aquí tengo Q. ¿Alguna idea de por qué Q es 0? ¿Alguna idea se le ocurre o no? No, profe estoy pensando pero no tendría que tal vez ver las ecuaciones de nuevo tal vez si al multiplicarse se hace 0 no sé pero no cuando uno elige el eje de Q habitualmente pone el eje D sobre el vector hay 0 grados de desfase exacto y al haber 0 grados de desfase el seno de 0 da 0 exacto a ver no en el eje es coseno de 90 porque este está desfasado en 90 grados pero igual da 0 vale de nuevo lo dije pero vale pero sí creo que se entendió la idea como yo pongo el vector acá arriba si quiero proyectar la componente del vector que yo estoy transformando sobre el eje en cuadratura tengo que multiplicar por coseno 90 porque eso es 0 por eso el eje en Q me queda 0 de hecho aquí queda menos seno de 90 coseno de 0 y lo que les mencionaba hay distintos tipos de transformada y la única diferencia es la ganancia entonces la transformada que usa Plex es esta de acá que tiene el 2 tercio afuera si ustedes se fijan los factores son siempre los mismos la transformada alfa beta común y silvestre por decirlo de alguna manera es la primera y esa transformada tiene el efecto de que alfa es igual a 1,5 veces si yo le pongo un 2 tercio elimino ese 1,5 y eso es lo que se conoce como transformada alfa beta conservativa en amplitud y hay otra transformada alfa beta que lo vamos a ver un poquito más adelante que tiene un raíz de 2 tercios y que esa se conoce como transformada alfa beta conservativa en potencia el tema de las ganancias ustedes lo pueden revisar en internet y hay un montón de información pero muchas veces eso más confunde más que aclara la situación entonces les sugiero que cuando haga la tarea que voy a subir a lo virtual y que es voluntaria traten de entender en base a simulaciones cuáles son sus diferencias y por qué una se llama conservativa en amplitud y por qué otra se llama conservativa en potencia entonces ahora vamos a pasar a la etapa en que tratamos de hacer esto en Plex y la idea es que me vayan siguiendo antes de pasar a Plex no sé si tienen alguna duda o algo que quisieran que explique de mejor manera por mi parte no profe como digo yo creo que cuando lo aplique en Plex se va a aterrizar un poco más en los conceptos pero dudas por mi parte no no sé si mi compañero está mal tengo una pregunta cuénteme Luis mencionó que Plex hace una transformación de los tercios en los tercios lo hace en la transformada Park o Clark la transformada que tiene esta distinción es la de Clark la transformada de Park tiene el coseno con el ángulo entonces en esta transformada no se da el caso de que se multiplique por 1,5 se divida por 2 tercios y cosas de ese estilo en el fondo por lo que entiendo se aplica el 2 tercios simplemente para que la amplitud no varíe en ese 1,5 veces y como de la de Clark a la de Park ya es lineal o sea es 1 a 1 ahí no tendría por qué aplicarse ningún factor efectivamente ¿por qué influye el 1,5? es porque por ejemplo si yo no lo aplico aquí voy a ver 300 volt pero en alfabeta voy a ver 450 volt entonces si yo tengo mi control en alfabeta como lo vamos a ver más adelante yo tengo que limitar ese control poner protecciones de tensión y de corriente entonces ahí viene un enredo súper grande a mí me ha pasado muchas veces de que uno pone las protecciones en 10 amperes pero son 10 amperes alfabeta que no son 10 amperes a veces y lo que de verdad existe son los 10 amperes a veces entonces se crea confusión y uno lo que hace es que la vida real existe en ABC la vida real la mide la representa en alfabeta la controla en alfabeta y después se devuelve a ABC entonces a mí me han pasado muchas veces problemas de protecciones principalmente porque estoy controlando 15 amperes pero son 15 amperes alfabeta que no están en ABC y queda un poco la embarrada y después eso se transforma en problemas de potencia porque la potencia yo la puedo calcular como S igual a B por I complejo como estoy en ejes ortogonales voy a tener B alfa más J beta por I alfa menos J I beta entonces si yo tengo ese 1,5 metido en las corrientes y en las tensiones cuando multiplique las potencias tampoco van a ser iguales entonces yo voy a estar midiendo 10 mba en alfabeta pero no van a ser 10 mba reales voy a tener un 1,5 al cuadrado molestando por ahí y esa es la razón de que la transformada que se denomina transformada conservativa en amplitud perdón en potencia tiene un raíz de 2 tercios porque esa raíz de 2 tercios neutraliza el 1,5 al cuadrado ¿cuál es el problema de esto? que aquí yo voy a ver alfa igual a raíz de 2 tercios ah y raíz de 2 tercios ¿cuánto? es 0,6 raíz de 2 tercios como 0,9 ¿no? 0,8 por ahí entonces la la corriente o la tensión que yo vea en alfabeta no va a ser representativa de ABC pero sí la potencia entonces si yo mido en alfabeta 10 kilowatt van a ser 10 kilowatt reales una pregunta ¿cuál es la aplicación de esto en la industria o es más como para el área de investigación la utilización esto se usa cualquier sistema que necesite regular tensión o corriente las aplicaciones son montones lo vamos a ver los variadores de frecuencia hacen esto los reguladores los inversores solares para conectarse a la red los statcoms los fax los BES en realidad son casi todas las aplicaciones en las que yo tenga que conectarme a la red y controlar desacopladamente potencia activa reactiva o torque y velocidad en medio pero la gran mayoría de los sistemas modernos funcionan en base a sistemas de control que están hechos en alfabeta o en DQ entonces si ustedes revisan el catálogo de algún variador de frecuencia por ejemplo se van a encontrar con un esquema de control que está en DQ y esa es finalmente la utilidad para máquinas tiene otras utilidades y para sistemas conectados a la red son distintas habitualmente sistemas conectados a la red es controlar P y Q y en máquinas es controlar torque y velocidad profe yo no necesito o sea como dijo usted en el catálogo en ese catálogo que está la información en DQ yo no necesito saber nada más que las amplitudes en DQ para poder transformarlo a alfabeta para poder devolverme a ABC o necesito conocer alguna otra información no habitualmente en eso usted lo que hace es configurar no es que haga el esquema de control pero el tema es que cuando tiene algún problema por ejemplo tiene que entender que no sé la máquina no parte porque no está bien magnetizada y para magnetizar la máquina lo que yo debiera hacer es subir el setpoint de corriente directo y para saber eso necesito al menos entender que la máquina está siendo controlada en el eje DQ usando la transformada de parco ese finalmente es el principal trasfondo de esto no es que ustedes vayan a hacer el esquema de control porque en Chile no hacemos tecnología en Chile como que utilizamos la tecnología pero la gente no la sabe usar bien como que aprietan play nomás o cosas de ese estilo pero no no logran entender bien qué está pasando detrás y cuando falla algo es el problema entonces vamos a pasar al ejemplo en Plex y la idea es que ustedes traten de ir siguiéndome ya tengo abierto Plex que estaba simulando creo que esto me va a hacer este de acá me va a hacer si fijan acá lo que estaba haciendo que lo vamos a ver más adelante pero tengo un sistema en el que estoy controlando en DQ y lo que vamos a ver hoy día es un poco un par de pasos anteriormente que es básicamente qué es lo que tengo que hacer entonces lo que estoy haciendo aquí es nada más que poner un sistema trifásico voy a borrar esta carga tengo una red trifásica de si la amplitud fase neutro es 311 ¿cuánto es el voltaje RMS entre líneas? ¿se entendió la consulta o no? 220 220 ¿o no? no Matías no escuché muy bien qué preguntó realmente esto se fue como al azar en la respuesta no la chuntó y estuvo mal espero que no me haya escuchado porque es una pregunta que somos ingenieros o ingenieras y si ahora civiles en electricidad la pregunta fue si la amplitud de esta fuente trifásica fase neutro es 311 ¿cuánto es la tensión RMS entre líneas? 180 ¿cuánto dijo Isidora? 180 180 ¿y de dónde sacó esa tensión? era dividiendo por raíz de 3 ¿no? no me mire con esa cara de excepción por favor me voy a mutear esto es redes Benjamín ¿cuánto es? harto tiempo trabajando en el ESUS con motores así que me imagino que lo tiene claro ¿cuánto es la tensión entre líneas RMS? ¿cuánto es la tensión entre líneas RMS de esta fuente que tiene amplitud peak 311 entre fase neutro ¿es 380? es 380 es por raíz de 311 por raíz de 3 para pasarlo de fase neutro a fase fase y después dividió en raíz de 2 para pasarlo a RMS efectivamente sí eso es honestamente tuve que acordarme sí profe no lo tenía la punta de la lengua tuve que hacer un esfuerzo mental tienen que tener eso súper claro no se pueden equivocar en esas cosas ahora sí profe vamos a dejarlo como que se confundieron y no es que no sepan pero habitualmente los sistemas trifásicos cuando dicen 380 se refieren a tensión fase fase RMS RMS y estas cosas se lo he preguntado a un montón de gente y siempre se enredan pero tienen que tenerlo claro más que nada o sea no es por justificarse profesor pero yo por lo menos siempre aunque vea la materia siempre he tenido ese como enredo entre fase fase y fase neutro por eso al principio como que lo hice al revés dividí por raíz de 3 y después volví a dividir por raíz de 2 y me había dado mal por eso simulenlo miren vamos a simularlo ustedes en redes no usan ningún simulador de circuito o no actualmente lo más probable es que sí se esté usando un simulador si le digo que no se usa no creo que sea verdad pero cuando nosotros lo dimos no en EDP empezamos a usar Plex ahí conocí Plex antes de eso ya entonces miren lo que voy a hacer es que aquí este bloque es un medidor trifácil que mide tensiones y corrientes y yo puedo setearlo a que mide las tensiones fase fase o fase neutro entonces aquí le voy a poner que sean línea a línea ¿ya? entonces si se fijan cuando le pongo línea a línea no me deja conectar el neutro porque él mide las tensiones entre dos líneas entonces pero cuando lo configuro el mismo bloque a que mida fase neutro me pide como referencia el neutro entonces lo que voy a hacer es que voy a plotear la tensión A, B, C le voy a poner acá fase neutro y aquí voy a plotear la tensión A, B, C fase, fase y voy a ir a buscar Profesor Dígame Disculpe idealmente simulamos simultáneamente usted o miramos lo que está haciendo Vayan haciéndolo conmigo Me da unos segundos por favor Sí voy a terminar de armar el sistema y les voy a dar un tiempo para que lo lleguen a armar también Ya, profe yo la verdad es que igual después veo la clase y lo armo después y yo prefiero poner la tensión ahora o va a consultar algo sobre la simulación a cada uno No, no voy a consultar nada voy a mostrar cómo se hace Es que después yo igual veo la clase y lo armo por si acaso para que no piense que no lo armo pero ahora en clase prefiero poner la tensión aparte que siempre me quedo atrás la verdad yo soy un poco más lento usando el software Ya, perfecto No hay ningún problema Entonces voy a usar bloques go to from La idea es que si ven que lo hago muy rápido me digan y lo hago más lento porque yo uso plex harto entonces como que uno después de un rato ya va simulando un poquito más rápido Entonces este va a ser b, a, b, c fase neutro y este de acá va a ser b, a, b, c fase, fase Este es un vector que tiene tres señales entonces al MUX tengo que decirle que voy a estar metiendo dos vectores de 3 por 3 Y simulo Y, ah ya tengo parámetros que no están definidos La inductancia y la resistencia Me voy a ir a simulación parámetros y voy a definir el eje como 0.9 Estoy inventando los números nomás no tiene mucha relevancia exponente menos 3 y r igual a 0.7 Y ahora voy a simular Y ahora ya no tuve error ¿Es necesario poner el punto y coma al final? No Eso es como la costumbre de MATLAB como para que no salga para que no se printee todo Más que de MATLAB es de C yo la arrastro pero sí acá sí creo que si le borro el punto coma funciona igual y me dice que rg ah ya perfecto no está definido y parece que no le puse rg a la variable ah le puse r no ahí está Lo bueno de Plex al igual que MATLAB es cuando uno se equivoca el software dicen que uno se equivoco Entonces ahí simulé y tengo Si ustedes se fijan tengo mis tensiones fase neutro que están con una amplitud de 311 311 es aproximadamente 220 raíz de 2 y tengo mis tensiones línea a línea que están con una amplitud de 540 540 es 380 raíz de 2 Entonces finalmente siempre hay tensiones RMS que serían los 220 y los 380 y tensiones o amplitudes valores peak de ambas señales que son por raíz de 2 el valor RMS y si yo quiero pasar de fase a fase a línea a línea tengo que multiplicar por raíz de 3 y al revés dividir por raíz de 2 eso es todo Otra cosa importante es que si yo miro las tensiones yo creo que se nota ahí hay un desfase de 30 grados para atrás entre las tensiones fase a fase a las tensiones línea a línea Y otra cosa súper importante es que las tensiones de referencia que uno utiliza para todas las cosas cálculos de potencia y ese tipo de cosas son tensiones fase neutra ¿Alguna duda o consulta? Para simular lo mismo que usted ¿Qué valores les había puesto a los parámetros? Ah, perfecto buena pregunta Isidro 311 a la fuente 50 Hz y a la resistencia le puse 0.7 y a la inductancia le puse 0.9 milis No sé No sé Yo creo que esta es la mejor manera de ir aprendiendo, ir tratando de entender la materia, simularla y hacerse preguntas en el camino. ¿Qué pasa si cambia una cosa? ¿Por qué es esto? ¿Por qué es tan desfasada entre integrados? ¿Cuál es la fórmula que las define? Esto es redes nomás en todo caso, pero al menos cuando yo estudiaba redes el análisis era muy en estado estacionario, por decirlo de alguna manera, como fórmula y cálculos de potencia compleja, pero creo que yo vine a extender bien estas cosas ya cuando estaba haciendo el doctorado o el máster. ¿Y por qué es tan desfasada entre integrados? Perdón, me estaba preguntando eso hace rato. Ah, porque finalmente lo que uno hace es que las va restando, porque si yo resto, ¿cómo es la fórmula? Ya no me acuerdo la fórmula de fase, fase, línea, línea. Creo que es... A ver, déjenme acordar. Si yo tengo BAN, BAN sería BAB menos BCA, si no me equivoco, o AC. A ver, déjenme buscar fase, fase, línea, línea. Profe, creo que nos solucionó que es la BAB, BAN menos BN. Es al revés, ¿no es cierto? Sí. Sí, AN es BAB menos... Sí, es así. BAB es BAN menos BBN. Es por eso que el tercer armónico se va, porque el tercer armónico es de secuencia cero. Sí. Entonces, BAN con respecto a B sub... Finalmente yo estoy restando la señal verde con la señal roja, y eso me origina que, por ejemplo, si yo me pusiera en este punto, tengo esta amplitud menos... como 150. Entonces, si yo sumo, por eso la amplitud aquí es más grande. No sé si me siguen. Porque finalmente la tensión entre líneas es la construcción instantánea de la tensión de la fase A menos la tensión de la fase B, respecto al neutro. Como están desfasadas en 60 grados, eso lo que va a originar es una señal que va a tener una amplitud más grande, porque aquí esto es positivo y aquí esto es negativo, como están restadas, se suman. Ahora, eso es siempre que las señales estén desfasadas en 120 grados. Cuando uno ve un sistema polifásico, o con, no sé, con 4 o con 5 fases, el análisis se vuelve bien, harto más complejo. Entonces, consulta, lograron ver estas mismas señales, ¿no es cierto? Profesor, me falta poner qué es lo que sale al scope. Que no lo vi. Multiplex. Ah, este bloque se llama de MOOCs, o MOOCs, perdón. Ah, sí, 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 ya, muchas gracias. Ahora, siempre pueden hacerlo así, ponen un scope en lo que quieren ver, nomás. Ahí. Solo que para efectos de comparación, como que ver dos scopes distintos es más difícil. Pero creo que en los scopes se les pueden poner varias entradas, ¿no? En la configuración, puedo hacer que grafique tres cosas, ¿cierto? Sí, sí. Uno lo pone en parámetro y le pongo el número de plots. Eso mismo. Entonces, aquí yo podría haberlo hecho así. Solo que a mí me cuesta ver como los desfases cuando no las tengo como una encima de la otra, por eso siempre uso el MOOCs. Y en realidad, de cómo uno presenta los datos es a gusto de la persona, no? De lo que le salga más fácil. Entonces, una vez que uno mide las tensiones, por ejemplo, me voy a ir por acá, voy a abrir la librería y me voy a buscar el bloque transformadas. Cuando ustedes escriben transformadas acá, les van a aparecer varias. Y la que ando buscando yo es la transformada alfabeta que tiene este símbolo de ABC alfabeta. Y este bloquecito, aquí dice lo que hace. Transforma una señal de tres fases a una señal de dos dimensiones en el eje estacionario alfabeta. Entonces, a este bloque le entran tres señales que son mis tres tensiones que venían en ABC. Y es importante que tienen que ser las tensiones fase neutra, siempre. Y de aquí van a salir dos señales. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a tomar este scope de acá. Lo voy a poner aquí. Y arriba voy a medir las tensiones en alfabeta. Y abajo voy a medir las tensiones en DQ. Perdón, en ABC. Si yo corro mi simulación, control T. Ahora deberían verse de la misma amplitud, verdad? Porque usted dijo que el Plex trabajaba con el dos tercios. Exacto. El Plex trae incorporado el dos tercios. Y uno lo puede verificar acá. Sí, perfecto. Es 3.11 y aquí es 3.11. Entonces, lo que yo tengo acá es mi tensión en alfabeta. Lo voy a poner así, porque no sé cómo hacer el alfa y el beta en texto. Probablemente sea con comando, pero no lo reconoce. Entonces, el paso siguiente es pasar de alfabeta a DQ. Nuevamente abro la librería y me busco el bloque que va desde alfabeta a DQ, que es este de acá. Ahora, este bloque dice que transforma un vector de dos dimensiones que está en alfabeta a un vector en un eje rotatorio. Necesita el ángulo en radianes. Entre el ángulo, entre el eje estacionario y el eje rotatorio. Entonces, voy a ingresar acá la tensión en alfabeta. Y que me falta aquí el ángulo. Entonces, para calcular el ángulo, lo que voy a hacer es usar una función que me permita programar el arco tangente. Entonces, para usar esta función o este bloque, si ustedes se van al help. Bueno, siempre me pasa esto. Cuando abro el help en Plex y estoy compartiendo pantalla, no me muestra la información. Pero el help de este bloque dice cómo se usa. Y este bloque es un bloque de programación. Entonces, habitualmente se programa en lenguaje similar a C. Y la tangente a la menos uno se programa con el comando atan2. De la variable 2, que sería la componente en beta. ¿Esos comandos aparecen en el help? O sea, ahí me habría definido en el arco tangente como allá. Sí. Vale, vale. Sí, está como usar todas las funciones trigonométricas en el fiel. Vale, por favor. ¿Esa es la función 2 sobre la función 1? Exacto. Porque la función 2 es el beta y la 1 es el alfa. Vale. Y así yo calculo el ángulo. Y antes de ver si me funcionó esto, voy a ver si calcule bien el ángulo. Y está bien calculado. Habitualmente esta es la forma de los ángulos. Es como un diente de cierre. Entonces, lo único que me falta es... Pero, F, disculpe, ¿qué ángulo corresponde eso? El ángulo de este vector de la tensión. Ah, vale. Vale. Entonces, arriba tengo la variable en DQ y aquí voy a poner abajo la variable en alfabeta. Y si se fijan, se cumple lo que estábamos viendo en clase. Que es que abajo tengo la variable sinusoidal, desfasada en 90 grados. Y arriba tengo la misma variable, pero esta vez es continua. Como yo elijo cómo calcular el eje y estoy sacando el atalarco tangente con el vector, eso quiere decir que mi eje está alineado con el vector. Por lo tanto, la componente directa tiene todo el módulo del vector y la componente en cuadratura queda en cero, porque el vector está alineado con el eje directo. No sé si alguien tiene alguna duda o consulta al respecto. Por mi parte, no, profesor. Perfecto. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Yo les voy a dejar una tarea en el U virtual, que tiene que ver con la deducción de los números que van dentro de la transformada de Clark. La explicación de por qué una es conservativa en amplitud, otra en potencia. Y esa tarea va a tener un par de décimas de bonificación en el proyecto 1. Es voluntaria. Si no la hacen, no pasa nada. Si la hacen, parten de un 1.5, una cosa así. O en realidad partirían de más, porque si hacen el proyecto 1 en látex, parten de un 1.5 y si hacen la tarea, van a tener un par de décimas más, así que partirían de un 1.8, una cosa así. Y voy a subir esta simulación, cosa de que si en algún minuto, como están recién usando Plex, no les dio algo, puedan partir de acá. Pero les voy a pedir que calculen las potencias. Que calculen la potencia activa y la potencia reactiva de este circuito. Esa va a ser la tarea. Y la próxima clase vamos a estudiar cómo con este sistema, que es un sistema que está expresado en DQ, yo puedo controlar un convertidor conectado a la red. Entonces vamos a abrir acá y vamos a poner un convertidor de potencia. Y vamos a ver cómo yo en DQ puedo controlar ese convertidor de potencia para que yo pueda manejar desacopladamente la potencia activa y reactiva que inyecto o consumo desde mi red. Entonces, eso lo vamos a hacer este día jueves. Y este día jueves espero que sí tengamos clases. No hay ningún jueves 7, no hay ningún feriado, ninguna suspensión de actividad ni semana de receso. Así que esta semana por lo menos vamos a poder tener clases dos veces. Así que vamos a dejar la clase del día de hoy hasta acá. No sé si alguien tiene alguna duda o consulta antes de terminar. ¿Cuándo es la tarea? Dos semanas les voy a dar, para que tengan tiempo de hacerla con calma. Gracias. Luis, ahí usted no había visto su mensaje, pero al bloque de MOOCs, o al bloque MOOCs, en realidad tiene que ponerle corchetes cuadrados 3,3. Porque son vectores los que están ingresando al MOOCs. Por eso no les funciona. Debiera ser así, miren. Lo escribí en el chat. Perfecto. Perfecto. Ya, estamos entonces en contacto. Nos vemos el jueves a las 9.40. Gracias, profesor. Chao, profesor. Hasta luego. Hasta luego.